a ver en un vídeo anterior les hablé sobre las orinas sobre cómo conservar las orinas naturales de los animales para poderlos reutilizar ya cuando vayamos a cazar y pues como les dije en el vídeo anterior que les iba a mostrar la orina que tenía guardada que viene siendo ésta si observan ahí abajo está el asiento los gabazos los residuos que se forman la orina ya está puesta en la nevera o en el refrigerador o en el congelador como ustedes lo quieran llamar y ésta cuando la vamos a reutilizar de preferencia congélenla para que no formule hongos o otras partículas otras bacterias este que se vaya a podrir porque como son orgánicas si no traen conservadores se pudren hay que congelarla ya que se que se descongela va a quedar de esta forma van a los asientos abajo este los sedimentos más bien y lo que van a hacer ustedes es menearla y todas las grasas todos los minerales todas las sales se van a mezclar con la orina con los líquidos entonces esto es lo que van ustedes a reutilizar si no la voy a abrir porque no quiero que se me apeste aquí completa la oficina pero esto es lo que van a ver ustedes cuando ya descongelen su orina cuando ya se haya vuelto líquida completa y esto lo que van a reutilizar gotitas chorritos como ustedes la quieran aplicar si le quieren aplicar en un algodón y colocarla en ramas o en lugares estratégicos que ustedes tengan ahí ya vistos y así de esta forma aprovechamos las orinas naturales de los animales que cazamos lo vuelvo a repetir jabalina no zorros y el gato montes coyote venado la mayoría de los animales que son territoriales este para que les hago una lista extensa aquí de animales pero el venado también porque pues el venado es muy territorial también busca pleito con los demás venados y de esta forma evitamos hacer el gasto de estar comprando las esencias que vienen de fábrica o las esencias sintéticas en muchas ocasiones esas esencias sintéticas vienen en cantidades muy pequeñitas y son son caras yo las manejo las tengo a la venta por eso se los estoy diciendo vienen en cantidades de dos onzas tres onzas cuatro onzas hay frascos de ocho o diez onzas pero son caros son tienen un costo elevado entonces cuando tu ya cazas un animal este pues aprovechas que vienen un poco más de cantidad en la bolsa de donde está la orina y pues de esta forma conservas la orina natural y que mejor que lo natural que yo entiendo que lo demás si funciona yo lo aplicado y funciona pero nada funciona más que lo natural si quieren ustedes pueden utilizar las esencias que vienen de fábrica que vienen de tienda para poder conseguir estas esencias naturales porque no está sino más de enchilame este por me calentar la otra de que voy y me siento y espero que salga un animal ocaso limpio no también hay que invertirle hay que ponerle ahí es su comederito limpiar su brechita invertirle accesorios para uno mismo este los alimentos de los animales para que los animales se empiquen y vayan y busquen ahí ese lugar y hay ocasiones que ni así se arriman los animales porque estamos en zonas donde ya no vieron perreando ya no vieron correteando ya no vieron acampando la gente lo vieron campeando y pues los animales se van entonces lo que vamos a hacer es en las cacerías que tengamos aprovechar las orinas naturales y conservarlas en la frisa en la congeladora y ya después que se hace el líquido lo aventamos a la hielera y la podemos traer toda la semana en la hielera no le va a pasar nada utilizamos lo que vayamos a utilizar y luego regresamos acá se lo volvemos a congelar lo que nos haya quedado y si ustedes y cazan algún animal y la orina nueva la quieren poner con esta orina vieja no pasa nada no se va a echar a perder no le va a pasar nada al contrario van a hacer una mezcla de dos esencias diferentes que puede funcionar más pues aquí les dejo este vídeo el segundo vídeo de lo que son las esencias de las orinas orgánicas de las orinas naturales para que más o menos entiendan lo que yo quería decirles en el primer vídeo y que ustedes aprovechen lo vuelvo a repetir que ustedes aprovechen los animales por completo voy a empezar a hacer los vídeos de cómo aprovechar la carne del animal que partes del animal se pueden aprovechar por completo porque hay casi todo el animal es es consumible pero hay animales que si son aptos para consumir todas las partes de animales que no les voy a estar haciendo vídeos ahora que entre la temporada si me toca suerte de cazar algunos bichos este voy a tratar de hacer vídeos de cómo aprovecho yo las pieles las carnes como aprovecho la osamenta de los animales y qué parte de los intestinos y de los órganos se pueden aprovechar los guardar el siguiente vídeo saludos